Les contamos ahora que dos menores de edad fueron detenidos en tumbes por presuntamente haber asaltado con arma en mano a un joven. Los ubicaron gracias al GPS del celular que le habían arrebatado a su víctima. Esta cámara los captó en pleno acto delictivo. En cuestión de segundos, un delincuente armado le quitó el celular y los audífonos a un joven que caminaba rumbo a su casa. El ladrón que iba como pasajero en la moto sacó el arma de fuego que tenía escondida en la cintura y para demostrar que no se trataba de una réplica, le arrastrilló antes de arrebatarle los objetos de valor a su víctima. Tras esto, se dieron a la fuga. Sin embargo, gracias al GPS del celular, horas más tarde la policía de tumbes logró intervenir a los presuntos asaltantes, que eran dos menores de edad. Los agentes hallaron la moto empleada en el asalto y en poder de uno de ellos, dos celulares dentro de una mochila. Los menores retenidos fueron llevados a la comisaría del sector y luego puestos a disposición de la Fiscalía de la Familia para las diligencias correspondientes.